Vamos a ir con la información a Rosario, donde la situación está realmente muy complicada en cuanto a la inseguridad. Allí están robando a los médicos que trabajan en las ambulancias y que asisten a las personas que lo necesitan en la calle. Vamos a escuchar a Sandra Mayorana, que es titular del AMRA, donde están nucleados los médicos que trabajan en Rosario. Lo que ellos piden es justamente que la gendarmería los custodien para que puedan trabajar en paz. Ellos acudían a un vía pública donde había un paciente pediátrico y llegan a la dirección que le dan, que es Avellaneda y Arijón. No encuentran nada, entonces el chofer baja a la ventanilla y le pregunta a dos hombres que estaban ahí si habían visto dónde estaba el accidente, porque ellos estaban buscando para socorrer al chico. Esta persona se acerca y le pone una pistola en la cabeza directamente y le pide que le dé lo que tiene. El chofer le da el Nextel y en un descuido de esta persona que se da vuelta porque el otro lo llama, arranca el móvil y se pueden escapar del lugar. Se escapan, encuentran el accidente unas cuadras más adelante, atienden al chico, lo internan en el Vilela y después le mandan WhatsApp al resto de los móviles y se autoconvocan a las 10 de la noche en movilidad donde se guardan los móviles, ya desesperados diciendo no podemos trabajar más así, no queremos salir más en esta condición. Me llaman, yo voy, hablo con ellos, les propongo que pidamos móviles policiales que acompañen a cada móvil, porque hasta ahora había un acuerdo que se lo llamaba cuando había alguna zona pesada o algún problema, pero claro, no llegan a tiempo, hay un montón de problemas. Entonces, bueno, esto se acepta, presionamos sobre todos los directivos que estaban, porque estaban los directivos del CIES, de la Secretaría de Salud, directivos de la policía. Se consiguieron 7 móviles policiales, por lo cual quedaron habilitados 7 ambulancias. Las otras 3, como no tienen protección, quedaron solamente para los traslados de hospital a hospital dentro de la ciudad. El otro problema es que no les funcionan los handys, o sea que no pueden ni pedir auxilio.